¡Vamos! 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 Espera, ¡Vamos! 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 Salva después de mi vida, no digas que yo me pido, como antes y me querida. Solo mi vida es que yo me pido, me pido recorrer todo. Solo mi novia venida, hoy mi amor se acabó, en este lugar de experiencia. Lo que esta vez se pasó, no sabía que esta barbada, es un fuerte bolsa rica. Solo mi vida es que yo me pido, me pido recorrer todo. Solo mi vida es que yo me pido, no me pido recorrer todo. Solo mi vida es que yo me pido, me pido recorrer todo.